La Operación Niño de la Navidad es un proyecto global que vamos a muchos países en los que buscamos a niños necesitados y les damos una cajita llena de regalos para arrancarles una sonrisa. Uno no se le puede imaginar que cuando llega al lugar es muy divertido ver las reacciones. Cuando tú ves a un niño que abre una caja, lo primero que hace a veces es gritar, de ver lo que hay ahí dentro, que no lo ha visto nunca. Algunos bailan, no saben qué hacer. Otros empiezan a dar golpes a las cajas, otros las cogen fuerte y salen corriendo, esto nadie me lo quita. Los padres ven y muchas veces nos han dicho gracias porque no podíamos comprender que vengáis desde tan lejos para traer algún regalo a mis hijos, que no conocéis. Pero eso nos ha impactado. Algunos niños han sido olvidados tanto por su comunidad como por su entorno o por las circunstancias de tercer mundo que les rodean. Imaginar estar ahí entre cielo y tierra y casas de barro o jaimas de tela, pensar que están años tras años tras años. No tienen acceso ni a juguetes ni a caramelos. Están jugando con palos, con plásticos, con algo que se hace porque no tienen juguetes. Hay algunos lugares donde vamos que no tienen absolutamente nada. Son niños que no conocen el concepto de regalo, que tú le das algo y es solo para él y nada más. No hay costumbre celebrar los cumpleaños aquí, no se celebra ni tampoco en Navidad. Y de repente sienten que alguien, desinteresadamente, ha pensado en ellos y les ha preparado un regalito. ¡Muchas gracias! Estas cajas las preparan los niños en las escuelas, en algunas iglesias o en parroquias. Estas cajitas son preparadas por familias y es enseñarles a los niños a que sean solidarios. Y cuando yo les explico eso a mis nietos, están diciendo, yo tengo mucho pero yo también quiero repartir. Cuando la familia o el niño ha preparado la caja, pues esas se llevan a un punto de recogida. Y de ahí los camiones nos lo traen a lo que llamamos el centro de proceso. Donde tienen que ser revisadas, no queremos mandar cajas que no estén en condiciones. Tenemos unos 500 voluntarios a lo largo de un mes que revisan todas las cajitas una a una. ¡Feliz Navidad! Una vez se han procesado todas en el centro de proceso, las enviamos por barco a los diferentes países de destino. Lo transportan al lugar donde van a ser repartidas, los campos saharabis, Guinea Ecuatorial. Hemos estado repartiendo en Malabo, hemos estado repartiendo en Bata. Estuvimos visitando Anobón, una isla que hay como 700 niños en toda la isla. El efecto que tiene la operación y la Navidad en los niños y a las familias a las que alcanzamos con los regalitos es de esperanza, de cambio. De que es posible vivir en un mundo mejor. Estos regalos demuestran el gran regalo de Dios que ha tenido para nosotros, a toda la humanidad, a través de su Hijo Jesucristo. Las veces que hemos estado en los campos saharauis y hemos colaborado con cooperantes solidarios, después ellos nos han informado que el hecho de llegar nosotros con esas cajas les ha abierto las puertas para poder acelerar su trabajo y tener muchísimas más opciones. Los países donde hay libertad religiosa, además de dar la caja, damos un librito, que es el mejor regalo, y habla de la vida de Jesús. Hay niños que antes de abrir la caja, miran todo el libro. Con estos cuentos ilustrados intentamos enseñar a los niños valores. Amar al prójimo como a uno mismo, no robar o mentir, y el mensaje de Jesús. Cuando recibes información que Operación Niño de la Navidad está recogiendo a nivel mundial más de 10 millones de cajas, que en España se están recogiendo miles... Uno puede pensar, bueno, mi cajita, una más, una menos, ¿qué diferencia puede hacer? Pero es una diferencia tremenda, porque cada cajita representa a un niño. Tu caja es de gran valor, porque llegará a las manos de un niño que las necesita. Si tú haces tu caja, sabes que va a llegar a las manos de un niño. Si no la haces, ese niño no va a recibir esa caja. Y realmente impacta la vida de esos niños de por vida. Cada caja es importante. Un sencillo regalo como este puede cambiar la vida de un niño para siempre. Y hay muchos niños en el mundo que nunca han recibido un regalo. Juntos podemos llevarles alegría, podemos demostrarles el amor de Dios, que son importantes, que valen mucho y que merecen un futuro mejor. Gracias por vuestra colaboración. Necesitamos vuestra ayuda para seguir llevando esperanza a los niños necesitados del mundo. Gracias por tu caja, gracias por vuestra caja y feliz Navidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!